Las fiestas patronales, además de multiplicar la fe de cada persona, es fuente de turismo y de rama económica en lugares donde se llevan a cabo. En este contexto, durante casi una semana se llevó a cabo fiesta patronal en honor a San Isidro Labrador y de la fiesta patronal de Silacatipano. Culmina con saldo blanco, los eventos religiosos, artísticos y culturales, además de la catorceava cabalgata de Guayacocotla a la comunidad de Silacatipano. Reporta autoridades locales, organizadores y mayordomos. Más de 300 jinetes cabalgaron durante horas y decenas de kilómetros desde el entronque Guayacocotla hacia la comunidad de la selva, pasando por las comunidades de Corcovado, Helechales y finalmente Silacatipano. Lo anterior fue informado por Carlos Tapia, integrante de los organizadores de la fiesta patronal. Agregó que los jinetes llegaron del estado de Hidalgo y municipios del norte veracruzano. Durante el convivio, en honor a los cabalgantes, se rifaron en sedes relacionado a esta actividad y el premio principal, un caballo con todo y montura, que fue para un jinete de la comunidad de Santa María la Victoria, municipio de Sontecomatlán. Por último, Carlos Tapia informó que además del turismo religioso, misas, peregrinaciones, se generó importante derrama económica para el comercio local y foráneo, además del beneficio a transporte público, tríos, bandas de viento musicales y a la gastronomía local. RTV, más noticias, Juan Vadillo, corresponsalía huasteca y sierra de Huayacocotla.